Entonces, ¿cómo has llevado todo el tema del anonimato? ¿Cómo ha sido esto? La gente me trata con muchísimo cariño. Siempre que voy por la calle, en el metro, en las tiendas, la gente te saluda. A veces simplemente nos miramos en el metro y nos sonreímos, ¿no? Y como diciéndose quién eres. Y yo digo gracias. Y, ¿sabes? Esto es muy bonito. Quizás es lo peor de la experiencia, no poder compartirla, ¿no? Porque, claro, es una cosa que vives de una manera individual, claro. Muy bien. Y nos vamos al camerino. ¿Cuánto? Yo soy muy charlatana. Y entonces, si yo vivo una experiencia, llego y estoy deseando contársela a todo el mundo. Y no podía contarle a nadie. No podía decir, he estado con Arturo, he estado con los Javis, he estado con Aranska. Me recuerda las épocas de la clandestinidad, cuando había que ser muy prudente y había muchas cosas que no se podían decir. En la época de clandestinidad, cuando yo era una estudiante de Derecho, pero que ya me había afiliado al Partido Comunista y estaba haciendo una labor de oposición a Franco, pues tuvimos que ir a Francia para entrevistarnos con otros estudiantes y tal. Y entonces utilizábamos unos nombres falsos. Y entonces yo me llamaba Celia. Y cuando llegamos a Madrid ya no nos dábamos cuentas y seguíamos llamándonos con los nombres de guerra. Y la gente nos miraba como diciendo, ¿esto es que les ha pasado? Como ahora, ahora de repente oirás patita y a lo mejor te das la vuelta. Patita, cuéntanos, ¿qué tal? Muy bien, nada. Muy bien, un poco raro, pero ya voy cogiéndole la cosa de acostumbrarme a ser pato. Hombre, nunca he sido pato, así que reconozco que me cuesta un poco. Pero vamos, con dos o tres días de pato sabría ser pato constante. ¡Gracias!